Pues mira, el giro que le vamos a dar al DIF, que si es lo que tú me estás preguntando concretamente, sueño con un DIF en un tema de que la columna vertebral será la salud integral, en donde hoy por hoy la pandemia nos demostró que el tema de la salud mental recobra una real importancia. Entonces estamos viendo de cómo es que les vamos a dar mejor, una mejor acompañamiento a todas las personas que nos den esa oportunidad de acompañarles en este camino, porque verdaderamente la salud mental la necesitamos todos y más en estas circunstancias que nos hemos tenido que estar enfrentando a situaciones diversas, en un tema de gestionar emocionalmente muchísimas cosas, acompañar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a la familia empleada. Entonces para nosotros eso va a ser importante, ya lo hemos platicado con el presidente Eduardo Rivera y por supuesto ayer también echándole porras para que apoye todo este tipo de acciones. ¿A ustedes les compete en este...